¡Aplausos! Mira, como todo se olvida Mira, quiero ser tu amiga Hoy parece que el sol se nubló Que ha llovido en tus ojos, amor Pienso que te pareces a mí Cuando yo respiraba por ti Mira, que extrañas la vida Mira, ya no tengo heridas Pero entiendo que sufras por mí Yo sin ti no sabía dormir Necesito que sepas que yo Solo quiero ayudarte, mi amor Hoy me voy a permitir una vez más Hablar sin destrazar la realidad Si sufres por mi culpa Yo también Pues nada puedo hacer Pero verte si te han apagado Mira, se me acaba el tiempo Mírame, pero sonriendo Si este amor no llegó a ser amor Como amiga seré la mejor Como sabes, la vida es así Hoy por ti y mañana por mí No me voy a permitir una vez más Hablar sin distrazar la realidad Hablar sin distrazar la realidad Si sufres por mi culpa Yo también Pues nada puedo hacer Pues nada puedo hacer Al verte si tan apagado No me voy a permitir una vez más 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 Hablar sin distrazar la realidad Si sufres por mi culpa Yo también Pues nada puedo hacer Al verte si tan apagado